Cuando te gusta alguien y no te hace caso, la verdad es que no se siente nada agradable porque quieres que a esa persona tú también le guste y que sienta lo mismo que tú pero esto no ocurre. Y entonces, ¿qué pasa? Que entras en un bucle mental donde sólo piensas en esa persona y sobre todo piensas que no vas a encontrar otra persona como esa persona. Tu mente te está mintiendo y ni te estás dando cuenta. ¿Te das cuenta que que te guste alguien que tú no le gustas no tiene ningún sentido? La verdad es que tenemos que empezar a fijarnos menos en lo que dicen y más en lo que hacen porque si una persona te está diciendo que sí, bla, 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 pero luego no queda o no te cuida, ahí no es. Tenemos que empezar a discernir entre me pone y me gusta y me conviene. Sí, y se tienen que juntar las dos cosas porque no sirve sólo que te guste si no te conviene. Así que aquí cambian las reglas del juego para siempre y entonces nos convertimos en personas maduras que tenemos relaciones sanas. Pero ¿cómo hacer este tránsito? Porque sólo paras de fijarte en personas o que no te corresponden o que te hacen sufrir o que sientes que nunca eres suficiente. Es momento de ir a nuestros modelos de la infancia, esa parte de heridas de la infancia que muchas veces no hemos curado y entonces elegimos al mismo tipo de personas, estos patrones se repiten y así no paramos de sufrir. Y creemos que el amor es eso, ¿no? Eso es sufrir. Por tanto, viene a decirte, aprende de una vez. Así que si quieres empezar a hacer las cosas diferentes, te animo a que te apuntes a las cartas de mentalidad. En ellas, cada día comparto contigo un consejo para tener mejores relaciones y por tanto, mejor vida, vincularte mejor. ¿Te vienes? Son gratis y están en el link de perfil para ti. Mucho amor es lo que mereces.